Programa patrocinado por el Área de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo Insular de Tenerife. Nuestros vinos están llenos de lo que somos, de lo que respiramos y hacemos. Nuestros vinos están llenos de alisios, de suaves caricias y matices. Vinos de Tenerife. Todo lo que somos. Cabildo de Tenerife. No, 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 no. Ahora mismo estamos en el Valle de la Hortava, en la zona norte de Tenerife, de denominación de origen, que actualmente tiene 340 hectáreas de viñedo aproximadamente, aunque también dentro del Valle de la Hortava hay otras 200 hectáreas fuera de denominación de origen, porque aquí siempre ha sido una zona de tradición de hacer vinos de granel, vinos para vender en los conocidos huachinches o para los vecinos, entonces es una zona de mucha tradición desde finales del siglo XV. Bueno, en todas las zonas tienen sus peculiaridades y son todas bonitas, pero específicamente estamos en vertiente norte, también hay mayor número de precipitación, una zona más verde, y aparte también estamos con aproximadamente un 85%, 90% de un sistema tradicional que se llama el cordón trenzado, que es algo específico, único en el mundo y específico de este valle. Sí, es un sistema complejo, incluso complejo hasta para saber el origen, no se sabe incluso de qué proviene, las teorías que provienen del cultivo de la malvacía, que necesitaba una poda larga, y se ideó ese sistema, pero realmente no se sabe por qué. Sí, no se sabe que puede ser algo de los portugueses, que fueron gran parte de los pobladores de la zona norte de Tenerife y los que trajeron gran parte de la tradición de la viticultura y de las variedades al norte de la isla. El Consejo Regulador tiene, por un lado tiene lo que son los viticultores, aproximadamente más de mil viticultores dentro del Valle de la Orotava, y luego estarían las bodegas, aproximadamente ahora mismo se han incorporado algunas nuevas, están aproximadamente sobre 14 o 15 bodegas las que componen ahora el Valle de la Orotava. Bueno, el Valle de la Orotava, concretamente serían tres municipios, que sería lo que es la Orotava, lo que sería los Realejos y el Puerto de la Cruz, aunque el puerto de la Cruz, la viña que hay es muy residual, prácticamente no existe viña actualmente, aunque sí en el pasado era una zona de viñedo, la zona costera. Lo que es el Valle de la Orotava, normalmente hacia la zona este, predominan más las variedades tintas, lo que sería el municipio de la Orotava, y hacia el lado oeste serían las variedades blancas, que en el municipio de la Orotava, que en el municipio de la Orotava, indistintamente. Obviamente que todo lo que esté orientado al turismo debería de estar enfocado a ofrecer mucho los vinos locales. El turista, cuando hace turismo, como nosotros mismos cuando vamos fuera, lo que estamos intentando tomar, probar, son cosas de la zona donde estamos. Muchas veces la gente dice que si no lo ponen porque son vinos caros, pero al final es tan fácil como decir, oye, pues yo le pongo mi margen de beneficio, y el que quiera el vino canario va a pagar 22, y el que quiera el vino de Ríos a Ribera, o de otra denunción de origen, pues pagará 18. Pero al turista no le importa pagar por tomar algo local y probar. También aquí empezamos a ver la dificultad que tenemos en el cultivo. Vemos que son vendimientos manuales, que no están mecanizados, no puedes ir a rendimientos de escala, entonces todo el kilo de uva producirlo aquí es mucho más costoso. Hay un ejemplo claro que, por ejemplo, si ves vinos que salen de bodega por encima de 20 euros, 25, 30 euros de la zona de Ríos a Ribera del Duero, de bodega, no digo, en restaurantes que se meten después en 70, 80. Una de las cosas que ellos argumentan es que vendimia a mano. Vendimia a mano, aquí somos al 100%, se vendimia a mano. Prácticamente muy poca gente en Canarias vendimia mecanizado. Bueno, ese es un tema un poco complicado, porque también depende de los costes que tiene cada restaurante. Me imagino que no es lo mismo el servicio del restaurante que te pone el vino en la mesa, unas copas que no son adecuadas y eso, que realmente empiezas a ver que sí, que ese margen que están quizás puede ser elevado, pero después hay otros restaurantes que a lo mejor te están sirviendo el vino en una copa de 25, 30 euros. Y también el servicio que tienes, el personal. Entonces, es un tema un poco farragoso, porque son ya después los costes que tiene. Eso sí, también hay, pueden haber establecimientos que sí, que se están aprovechando de esa situación y lo que fomentan es que al final no haya consumo de vino en los locales. Si vemos el margen de la cerveza, también lo hacen igual. Al final un botellín de cerveza lo estarán comprando por 25, 30 euros, pero a la gente no le importa después pagar 2 euros, que lo han multiplicado por 5, 6 veces, 500, 600%. Pero en el vino sí lo miran, que también es un tema complicado y llevaría un debate muy largo. Sí, sí, bueno, incluso después hay, y en ciertos países a veces hasta producir el vino, bueno, hay, producir vino, producir agua, es casi más caro a veces el agua que el vino también. Pero sí, los márgenes del agua y de la cerveza son mayores que los del vino. Sí, bueno, aquí cada bodega al final tiene su forma de trabajar con los viticultores. Si hablamos en el tema específico nuestro, nosotros siempre tenemos un precio fijo para todos los años, siempre un precio que ellos les compensa. Al final el viticultor tiene que estar bien pagado y tiene que recibir una cantidad suficiente de dinero para poder seguir manteniendo la viña. Entonces, en mi caso particular, en el caso de nuestra bodega, siempre pagamos lo mismo, sea un año que haya mayor producción o un año que sea menor, siempre para que al final no estar jugando con el tema de este año, como me sobra, te pago menos. Concretamente en la Valle de la Hortava no se bajó producción, fue más o menos una añada normal, no fue una añada, podía haber sido una añada mejor, ya que hubo ciertas olas de calor que hubieron en verano. No, no, yo creo que esto fue como un oasis dentro de Canarias, al final el Valle de la Hortava, al final quieras o no tienes un microclima distinto, el valle al adentrarse hace que también la humedad se haya disipado un poquito más y si estás encima del viñedo también lo puedes minimizar. También las olas de calor, al final te metes un poco aquí con lo que llamamos la panza de burro, entonces se queda aquí, al final minimiza un poco el grado de la temperatura que existe y por eso fue un año al final relativamente bueno, podemos llamarlo un año bueno porque en comparación con el resto de naciones de origen y de isla, por supuesto que salimos, salvamos bien el año. Sí, nosotros todo lo tenemos dividido, bueno es una finca que empieza desde 350 metros de altura y acaba en 700, eso primeramente nos da casi dos meses de diferencia de vendimia, este año hemos empezado como en tres semanas de antelación, el 21 de agosto y vamos a acabar ahora pues la segunda semana de octubre, será cuando finalicemos, es decir, es un periodo bastante largo, eso está por las maduraciones, la maduración en la zona baja madura antes y a medida que vamos subiendo necesita un poco más de tiempo, también lo tenemos dividido por exposición, pues las parcelas que van a la zona este y las parcelas que van a la zona oeste, que tienen orientación oeste, nos dan vinos totalmente diferentes, nada más que por la exposición solar ya tiene una graduación alcohólica distinta, conseguíamos más frescura por la zona este que por la oeste, la oeste más concentrada, entonces normalmente la parcelación está en base a suelo, altitud y orientación de la parcela. Sí, nosotros ahora mismo estamos exportando el 85% de nuestra producción a 25 países, la última cifra sí que tenemos oficial que fue en el año 2014, exportamos sobre el 36% de la totalidad de los vinos de Canarias que salieron al exterior eran vinos de nuestra bodega. Hacemos actualmente 13 vinos, este año incorporamos dos más, serían 15 referencias divididas en distintas marcas, lo que sería Suertes del Marqués con los vinos de parcela, y luego estarían los Siete Fuentes que son ensamblajes de parcelas, y después Medianías que también es otro ensamblaje de parcelas, pero sí, hacemos más de 50 vinificaciones dentro de bodega, y luego algunos ya van a ensamblarse para salir en lo que llamamos los vinos de pueblo, vinos de villa, que son ensamblajes de distintas parcelas. Sí, nosotros lo que es este viñedo se empezó a comprar hace 30 años, empezó mi padre a adquirir viñedos, y los primeros 19 años aproximadamente vendíamos la uva a otras bodegas de la zona. Aquí en el Valle de la Hortava todo el mundo ha tenido relación con el vino, todo el mundo ha ido y ha ido a una vendimia, y ha tenido siempre viñas, si ves todas estas casas que hay aquí alrededor, casas pequeñitas, al final en el propio garaje tienen una prensa, tienen un depósito de acero, entonces todo lo hemos vivido, que aunque nosotros empezamos con estos viñedos hace 30 años, pero ya mi abuelo ya tenía. Todo el mundo, prácticamente toda la gente que es de aquí del Valle, ha ido a alguna vendimia desde pequeño, y después mi abuelo vivía en uno de los barrios más altos de la Hortava, que es Aguamansa, que son casi a mil metros de altura, y ahí tenía una venta de vino, compraba mosto y ya hacía la crianza en barricas, y lo vendía ya a granela a lo que era el vecindario. Ya una zona ya, aquí a partir de 700 metros, 750 metros, ya empieza a ser una zona un poco complicada de trabajar la viticultura, ya por la humedad, ya le cuesta más madurar, al contrario que en la zona sur, que la zona sur es muy buena la zona alta, allí puedes tener viñedos en zonas de 1.200, 1.400, en la zona de Vilaflores, en Santiago Alteide, todo eso, pero aquí en la zona norte, quizás lo adecuado es hasta 750 metros, ya después ahí arriba ya le cuesta más madurar, en el caso familiar era, pues normalmente se compraba mosto, blanco de la zona aquí de La Orotava, y después, tinto de La Orotava, perdón, y blanco que se traía de la zona de Arafo, que antiguamente, el Valle de Guimar y el Valle de La Orotava se conectaba bastante por la zona, por la cumbre, ahora ya tenemos las autopistas, pero antiguamente se pasaba por caminos de Arafo a La Orotava. Sí, el Afrutado es un vino que realmente hay una fiebre de consumo en Canarias, realmente si nos vamos fuera de Canarias, no es un vino que se suele ver, me parece una buena forma de introducción al consumo, ya que son vinos que son fáciles de tomar, son amables, la gente que no está acostumbrada a tomar vino, es una forma de introducción, para después dar el paso a los vinos secos, yo creo que es una buena forma de introducir a la gente al consumo, aunque, por ejemplo, en nuestra bodega no se hemos afrutado, un 70% de tintos y un 30% de blancos, aproximadamente es la que sería la proporción. Bueno, no, al final hay ciertos vinos que son ya producciones más limitadas, a lo mejor hay de alguna referencia que son 600 botellas, pero normalmente, ahora mismo estamos nosotros produciendo unos 85.000 litros, son unas 110.000 botellas, más o menos 105, 110. Nuestros vinos están llenos de lo que somos, de lo que respiramos y hacemos. Nuestros vinos están llenos de alisios, de suaves caricias y matices. Vinos de Tenerife, todo lo que somos. Cabildo de Tenerife. Cabildo de Tenerife. Cuatro, Programa patrocinado por el área de agricultura, ganadería y pesca